ROSA NEGRA Capítulo 100 ¿Kazim? Parece que estamos arruinados. ¿Qué pasó? El Capitano Gustave todo. Sabe que llevé el disco y que tú lo robaste. Me preguntó sobre su contenido. Eso es, Oslem. Te advertí que lo ibas a arruinar todo. ¿Eh? ¿No te lo dije? ¿Qué importa ahora que me hayas dicho? Dime qué vamos a hacer. Sí, sí, tienes razón, señora Fatma. ¿Pero qué tal si hubiera muerto? El señor Kendall está bien. Sí. Sí. Gracias, Allah, es un milagro. Muchas gracias por todo su interés. Hasta luego. ¿Ya te sientes mejor? Sí. Y dime, ¿con quién hablabas? Pues era la señora Fatma. ¿No escuchaste? Se preocupó, supo del incendio. Asim, estate tranquilo. Tu padre está bien. No sufrió daños. Pero... Pasará algo malo. Buenos días. Buenos días, hija. Siéntate aquí, ven. Rusgar, ven conmigo. Kendall, ven aquí. Melek, dale un té a tu hermano. No, mamá. Mejor me voy. Tengo que ir a ver cuánto perdimos. Espera un momento. ¿Qué pasa? Anoche ya no pude hablar contigo. ¿Por qué no me dices con calma qué fue lo que pasó? ¿Cómo se inició el incendio? Dímelo todo. Solo fue un accidente. Todo esto pasó por un idiota. Pero, ¿qué clase de accidente? Toda nuestra producción está arruinada. Tú ya no te preocupes. Yo me haré cargo. Piensa que pude haber muerto. Gracias, Ala. Estás bien. Bien, mamá. Mejor me voy. Quiero ir a ver qué se perdió. Está bien. Que tengas buen día, hijo. Gracias. Melek, por favor, ve a traer un vaso de leche para tu sobrino. Buenos días. Necesito que vayas a buscar al contador. Me va a dar un informe de las semillas. Quiero tener un cálculo exacto de los kilos de semillas que perdimos. Está bien. Es una lástima. ¿Cuánto se habrá perdido? Kendall dijo que hoy lo va a investigar. Gracias, Ala, está bien. Pero pudo haber muerto. ¿Qué más podemos hacer? Pues, ¿para qué preocuparnos? ¡Ah, sí! ¿Y cuándo va a ser circuncidado? Debemos iniciar los preparativos. No me van a circuncidar. Ruzgar. Deben hacerlo. Pero no quiero. Sí, Capitano Goss. Señor Oslem, la espero en la estación. Está bien, ahora voy. Oslem, ¿qué sucede? Te ves muy angustiada. No tengo nada. Voy a salir un momento. ¿A dónde piensas ir a esta hora? Ay, Ala, por favor, ayúdala. Entonces, hoy mi nieto no irá a la escuela. Melek, ve con ellos y compra todo lo que sea necesario. Eso no es necesario. Muchas gracias. Hija, ¿esperas que me quede mirando sin mover un dedo? No podría. Pues, muchas gracias. Debes agradecerle a tu abuela. No veo por qué. No me van a circuncidar. Vamos, Maya, se está haciendo tarde. Que tengan buen día. Gracias, madre. Gracias, madre. Barán, que tengas buen día. Gracias. Adiós, hijo, que estés bien. Gracias, mamá. Que pases un buen día, hijo. Gracias, abuela. Ahora, ¿qué estás tramando? ¿Tú me enviaste la lápida? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Voy a enloquecer. ¡Risa! Sí, señor. ¿Recuerdas el paquete? El que pesaba. Sí, tanto como un cadáver. ¿Dónde dejaste el recibo? Traje aquí el paquete, arreglé su oficina y me llevé toda la basura. Ve a buscarlo. O no, espera, mejor voy yo. Tú quédate aquí. ¡Ah, Risa! Sí, señor. Quiero que te encargues de las cámaras de la bodega. ¿Acaso tengo que recordarte todo? Te lo repetí muchas veces. ¿Qué tenías que hacerte cargo de revisar las cámaras todos los días por la mañana? Está bien, señor. El capitán August me llamó. ¿Qué debo hacer? Está bien, no te asustes. También me llamó a mí. Creo que quiere hablar con los dos. Ya voy. Y tú tranquila, ¿de acuerdo? Sí, estaré esperándote. Señor, tengo algo que informarle. Habla rápido que tengo prisa. Llamó el capitán August. Quiere que vaya a la estación. No me deje en paz. Está bien. Pero tú no digas una sola palabra. Tú no viste ni sabes nada. Me lo dijiste cuando me viste, pero no sabes nada. Dile eso. Está bien, señor. Anda. Lo, 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 lo... No, no. ¿Por qué tardaste? Ya aquí estoy. Mira, ya pensé exactamente lo que vamos a decir, ¿está bien? ¿Y qué es? Tú confía en mí y todo se arreglará. Entonces dime qué decir. Debemos tener la misma versión. Tú guarda silencio y escúchame. Te darás cuenta de lo lista que soy. Sí, ya me di cuenta. Por eso estamos con este problema. Lo voy a resolver. Acepto que cometí un error, es todo. Anda. Sí, vamos. Narin, estoy ocupado. ¿Puedo llamarte después? Está bien. Estaré esperando tu llamada. Te llamaré después, pero no te ofendas. ¿Por qué ofenderme? De acuerdo, luego hablamos. Hasta luego. Sientense. Ahí sí. ¿Qué? ¿Hasta cuándo vas a seguir así? No sé de qué estás hablando. De que me reproches que peleará con nada. Varan, ¿cómo es posible que no entiendas? Hablaré contigo cuando entres en razón. ¿A qué te refieres? ¿Te portas así porque estoy defendiendo a mi familia? Este es un asunto de vida-muerte y no lo entiendes. Y si no lo entiendo, ¿qué pasará? Señor Oslem, por favor, le pido que me explique qué fue lo que pasó. No sé de qué. Como podrá ver, la escritura coincide. Ya sabemos que usted lo escribió. Ahora dígame, ¿qué contenía el disco? Fotografías, eso era. ¿Qué fotografías? Le voy a explicar. Kendall es mi esposo. Yo estoy legalmente casada con él. Como le conté, él embarazó a Sibel. Les tomé fotos juntos para enviárselas a usted porque es un delito. Un día que estaba muy enfadada, se lo conté al señor Kasim cuando me llevaba en el auto. Luego él, para proteger a Kendall, que es su jefe, decidió venir a robarlas. ¿Verdad, Kasim? Sí, así es, eso pasó. Oslem me dijo que le había enviado el disco. Como quiera que haya sido, usted no puede entrar así a mi oficina. Es la policía. ¿Cómo se atreve a entrar, tomar algo de aquí y llevárselo? ¿No sabe que lo que hizo es un delito? ¿Tiene idea de lo que pudo haberle pasado? ¿Saben qué? Yo sé que hay algo más. Y al final lo voy a descubrir. No lo olviden. ¿Nos podemos ir, capitán? Si no, se le ofrece algo más. Váyanse. Sí, señor, dígame. Una pregunta, es sobre el disco. Dijiste que había un video, ¿cierto? Sí, era un video. Seguro, ¿verdad? Seguro, señor. Gracias. El pánico produce errores. Usted cometió el primero. Vamos a ver qué es lo que traen entre manos. ¡Shh! ¡Ada! ¿Qué quieres? ¿Satisfecha? ¿De qué estás hablando? Tuve un disgusto con Aizé por tu culpa. ¿Y yo qué tengo que ver? No me hagas enfurecer. ¿Por qué es mi culpa? ¿Acaso estás loco? Debiste portarte como se debe. Tú no eres quien para decirme qué hacer. No volverás a ver a ese chico. ¿Qué no escuchas? No necesito tu permiso. ¡Ada! ¡Baran! ¡Dejen de gritar! Por favor, Ada, vámonos. Dije, vámonos. ¿Baran, qué te pasa? ¿Peleas con Ada por lo nuestro? Ya empiezo a conocerte. Agredes a las personas cuando te enfadas. Aunque ellas no tengan la culpa de tu enojo. Ese comportamiento es ridículo, Varan. ¿Qué te pasa? Además, ¿qué te hará tu madre? ¿Te llamará la atención? Exacto. Y se enfadará. ¿Cómo es posible que ella te pida algo así? Tal vez tienes razón, pero no lo entiende. No puedo arriesgarme. Mi madre siempre estuvo conmigo. Tuve que crecer sin un padre. No puedo perder a mi madre. No quiero arriesgarme. ¿Qué fue eso? ¿Cómo se te ocurrió inventar toda esa historia? Obviamente no se lo creyó. ¿No te gustó, Kasim? Te salvé. Deberías agradecerlo. August no te creyó nada. Yo pienso que todo se acabó. Y sí me creyó. Ya veremos. ¿En verdad no crees? Oslem, él es el capitán de la policía. ¿Tienes idea con cuánta gente trata? Seguro sabe todo lo que hiciste, que estás asustada y no eres inocente. Pues entonces debes ser muy valiente. Vamos a preparar comida para la gente pobre. A ver si así alejamos los problemas. Hagamos una obra buena. Sí, señora, está bien. Vamos a ver qué sucede. No logramos acabar con los problemas. Señora, ¿Kendall le comentó algo? ¿De cómo sucedió todo? Solo dijo que fue un accidente. No quiero presionarlo. Lo sabremos todo cuando él esté listo para decirlo. Gracias a Allah que le está bien. Señora, no se ponga triste. ¿Y Ebru dónde está? Ya se fueron. Dijo que te iban a esperar con Firat. Ebru tenía que ver las rosas. Anda, ve a buscarla. Bien, mamá. ¿Necesitan algo de la ciudad? No, hija. Por ahora no necesitamos ninguna cosa. De acuerdo, me voy. Señora, ¿le sirvo un café? Tomemos algo. Sí, claro. Gracias. Yo sé claramente lo que está pasando, hijo. ¿Hola? Bien. Soy la madre de la mujer a quien... Bueno, de la joven a quien le diste las rosas. Si quiere pagar, actúa como acordamos. Incluso miente, por favor. Ajá, gracias. ¿Fue grave el incendio? No quedó nada. El daño está hecho. ¿Y cómo estás? Ojalá no te hubiera presentado a mi familia. ¿Y por qué? No hemos podido vernos tanto desde ese día. ¿Le tienes miedo a mi familia? Claro que no. ¿Por qué lo tendría? ¿Qué tiene que ver? Está bien. Si tú lo dices. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Adiós. Hasta luego. ¿Cómo has estado, Aissé? Yo bien, ¿y tú? ¿Baran y tú discutieron? Así es. ¿Y es culpa de Ada? Esto no tiene nada que ver con ella. Ya se lo dije a Varan, pero no entiende. ¿Qué diferencia hay entre ese chico y yo? Él dice que es diferente. La verdad, tienes suerte de tener a alguien que te quiera tanto. Él es tan obstinado que no le es posible ver la realidad. ¿Estás bien? Te ves pálida. Ayer pasamos mal anoche. ¿Ah, sí? Aún no lo sabes. ¿Varan no te lo dijo? No. ¿Qué pasó? Anoche hubo un incendio en la bodega, en el almacén de semillas. Y Kendall estaba adentro. ¿Es en serio? Ajá. Será mejor que busque a Varan. Está bien. Varan, supe que hubo un incendio en la bodega de la fábrica. Lo lamento. Gracias. Por favor, no te enfades. Ojalá me pudieras entender. Tú me entenderías a mí si lo pensaras. Escucha, hay cosas que tú no sabes. Desde que ellas llegaron, mi madre está nerviosa. Siempre juzgaba a las personas. Ahora ya no lo hace. Está actuando como antes. Pero a Ebru y sus hijas no le agradan. Veo que tomaste una decisión. Ay, sé, en verdad no me entiendes. Estamos hablando de mi madre. Ella nunca me ha fallado. Estaría dispuesta a dar la vida por mí. Está preocupado. ¿Ya nos vamos? Tenemos que comprarle un traje de sultán. ¿Usaré traje de sultán? Así es. Y montarás a caballo. Melek quedó en venir. Así que vamos a esperarla. Y yo hablaré con el que me vendió las rosas. ¿Hola? ¿Cómo está? Habla Ebru Sanverdi. Quiero ir a pagar mi deuda si es que hoy está libre. Ah, ¿cómo está? Hoy no estoy en la ciudad. No tiene que apresurarse. Pero me pidió el dinero con urgencia. Lo siento. Entonces lo necesitaba. Ahora ya no. Hablaremos cuando regrese. Cortó la llamada. Dijo que le pagara después. ¿Lo ves? Ahora todo está resultando bien. Señor, esto es para usted. ¿Qué es? No lo sé, señor. Alguien se lo entregó a Febzi y se fue. Está bien. Las cosas van de mal en peor, Kendall. Oye. ¡Oye! ¡Oye! Mehmet, espera ahí. ¿Quién te entregó este sobre? Se lo entregaron a Febzi. ¡Febzi! ¡Febzi! Desapareces a toda hora. No creo que sea por algo bueno. ¿Está prohibido salir a caminar? Señora, debemos comprar galletas. Sí, claro. Anótalo. Todo debe estar bien. Luzgar es mi nieto a quien adoro. Todo debe ser perfecto. Dime quién te entregó este sobre. No lo sé. Dijeron que era para el señor Kendall y se fueron. ¿Qué aspecto tenía? No lo recuerdo. Tu poca memoria no me sirve de nada. ¡Vuelve a trabajar! Señor. ¿Para qué te llamó Gus? Por lo de siempre. Dijo que no le creía lo que le dije acerca del incidente del teléfono. ¿Y qué le dijiste? Nada. Le conté la misma historia. Bien hecho. Ahora vete. Gracias. 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 Buen día. Señora Sibel, disculpe. Busco a la señora Ebru y a Firat. Creo que no están. Van a circuncidar al niño. Fueron de compras. Claro. Está bien. Gracias. Coméntenles que vine. Está bien. Hoy vamos a discutir un tema de interés general. Dos de ustedes discutirán. Y el resto votará por lo que prefiera. ¿Algún tema? Yo sugiero la moral. Tal vez algunos quisiéramos hablar al respecto. Creo que estaría bien dar una lección a quien la necesite. Entonces primero vamos a hablar sobre el tema. ¿La moral cambia o no? ¿Quién va a iniciar la discusión? Fue agotador. Así es, pero valió mucho la pena. Oye, Bru. ¿Hablaste con Maya de la escuela? Se me había olvidado comentarte. Disculpa. Hablé con Maya. Fue a preguntarle a los maestros. Dijeron que puedes presentar el examen. Pero no este año. No importa. Tal vez puedo comprar los libros. Podría empezar a estudiar. Sí, por supuesto. Te darán los libros cuando te inscribas. Pero podríamos ir empezando a comprar algunos desde ahora. Creo que has tocado la vida de muchos, Ebru. Sí, Ebru. Muchas gracias. No sé cómo agradecerte. Firat tiene razón. Pienso que he tocado algunas vidas, ¿sabes? Como la de Kendall. La moral no cambia. Es la primera regla que nos encontramos para poder considerarnos un ser humano. De otro modo, seríamos como animales, respiramos. Y del mismo modo, la moral nunca cambia. La moral sí cambia. Les daré un ejemplo. En el Imperio Otomano debió usarse sombrero. Te juzgaban mal si no lo usabas. Era como estar desnudo si salías a la calle sin sombrero. Pero hoy en día, como todos saben, ni siquiera se considera algo de buen gusto usarlo. No debemos manipular las condiciones en nombre de la moral. Igual que el tema de los hombres y mujeres. Creo que en este tema eres experta. En fin, la moral y el honor no cambian y punto. Los hombres deben comportarse bien y lo mismo para las mujeres. ¿Cuántas mujeres son asesinadas cada día por tu mentalidad? ¿Sabes algo al respecto? Es otra cosa. Claro que no. Hablamos de lo mismo. Seguro estás de acuerdo con los asesinatos cometidos en nombre del honor. ¿Qué relación tiene eso? Ya me escuchaste. Al menos responde. Ada, eso estoy haciendo. No me digas. Todos lo escucharon. Típico de tu baja inteligencia. Apuesto a que tu amigo que se parece a Nemo... ...tiene mejor sentido del humor. Sí, seguramente. Sin embargo, ni siquiera es un hombre. No sabe defenderse. Lo derribé con una bofetada. Pero te haría pedazos. Si no hizo nada, fue porque me ama. Quisiera ver eso. Por favor, volvamos al tema. Ocus, la verdad creo que te he pedido demasiado. ¿A qué te refieres? Es que... te pedí tiempo. Y luego... Varane... la verdad ya no sé. No, no es lo que estás pensando. No te lo tomes personal. Pero tú no eres así. Francamente... mi intención nunca ha sido causar problemas para nadie. Sé que ya no soy una chiquilla, pero... hay algo que te está sucediendo. Lo único que hay aquí es trabajo, de verdad. Te aseguro que no tiene que ver contigo. Ocus, ¿sabes qué? Incluso el hecho de reunirme contigo en público es algo que no puedo hacer. Lo sabes. Sin embargo... internamente deseo poder verte. Entonces... dime si cambiaste de opinión. Podemos olvidarlo. Todo... quedará como un secreto entre tú y yo. ¿Por qué dices eso, Narin? Nada ha cambiado. Está bien. Tuve esa impresión. Sí, madre. Hijo, te llamo por la circuncisión de Ruzgar. Ah, tenemos que ocuparnos de eso. Aunque ella me mataría si pudiera hacerlo. ¿Tengo yo que ocuparme del pene de su hijo? Un momento. Ruzgar es mi nieto. ¿Cómo puedes hablar así? Debemos hacerlo correctamente. No dejaré que la gente hable de mi nieto... como si se tratara de un niño que no tiene una familia que responde por él. Está bien como quieras, madre. Yo estoy preocupado por mi vida... y tú estás preocupada por Ruzgar y su pene. ¿Por qué no toma un cuchillo ella y se lo corta? Ella siempre sabe todo. Lo siento. Después hablamos. Ahora estoy muy ocupado. ¿Quién opina que Varane tiene razón? ¿Quién cree que Ada tiene razón? Entonces, Ada ganó. ¿Ya lo ves? Ada, deja de molestarme. Como si quisiera estar cerca de ti. ¿Por qué no mejor tú te vas? Ada tiene razón. Escuela Ataturk Lisesi. Varane. Varane, espera. Varane, espera. No puede soportar el hecho de que perdió. Ada, ya basta. Actúas como si lo disfrutaras. Claro que lo hago. ¿Hola? ¿Estás contenta? Sí, mucho. ¿Qué pasó? Ya te contaré. ¿Qué estás haciendo? Nada. Es que quería verte. Claro que sí. ¿Dónde? Estoy en el parque, cerca de la cafetería. Voy para allá, espérame. Voy a ir a ver a Cerda. ¿Qué pasa? Señora, deje que yo lo haga. Pero tú lo estás haciendo todo. Solo voy a recoger unos vasos. Ya somos una carga para ti. Aquí nadie te ayuda. Pero no son ninguna. Así. Vaya, vas a ser el mejor de la clase. Déjame ver. Pero qué bonita letra. Bien hecho. Has progresado. Te felicito. Mira lo que te compré. Oslem. Dime. Yo... no puedo usar mis manos. Uso mi cabeza. Sí. Bien hecho. Pues vas muy bien. Asim, quiero decirte algo. ¿Qué? Es que... tú le dijiste a Kendal que viste el disco. Entonces, ¿dónde está ahora? ¿Ah? Necesito saberlo. Ah, sí. Por favor, ¿podrías decirme dónde está el disco? Es muy importante. ¿Qué sucede, Oslem? ¿Qué estás haciendo aquí? No estoy haciendo nada. ¿No lo ves? Es un gran estudiante. Por favor, mira esto. Bien hecho. Va estupendo. Puede hacer lo que quiera. Solamente tiene que desearlo y seguro lo va a lograr. Hace rato, cuando fui a la ciudad, le compré un dulce a Sim y solo vine a dárselo. ¿Cómo un dulce? Sí, un dulce. Aquí lo tienes. Continúa. Narin. Mira, August. Vas a hacer que me sienta mal si lo estás ocultando para evitar lastimarme. Por favor, no te portes así. Puedes decírmelo. Ya te lo dije. No tiene nada que ver contigo. Me da tristeza que pienses eso, por Alá. Oye, mira. Se nota que son amantes. Cualquiera lo diría. Y Narin ni siquiera se avergüenza de que toda la gente los esté viendo. Y tú fuiste a su casa para hablar de eso. No sé por qué no te lo habrán dicho. Mira nada más. El guardián de la moral se quedó solo. Ada, ¿qué pasa? Ya vámonos. Dime por qué lo estás molestando así. ¿Y yo qué hice? ¿Cómo que qué hiciste? Lo estás molestando sin ninguna razón. Ya déjalo tranquilo. Sí, Maya. Cállate, Ada. Todo lo haces mal. ¿Cuándo vas a dejar de echarme la culpa de todo lo que pasa? No tienes por qué decirme qué hacer. Pues ya deja de molestar a la gente sin que haya un motivo. ¿Por qué no mejor admites que estás mal? Por favor, haz algo. Están discutiendo por tu culpa. ¿Por qué me lo dices? Es su problema. ¿Yo qué tengo que ver? Baran. Ay, sí. Te advierto que he cambiado. Esto es en lo que creo. Es lo que sé. Y para mí es lo correcto. Está bien, haz lo que quieras. Defiende aquello en lo que crees. Ya me cansé de verte nadar contracorriente. ¿Baran? ¿Cómo estás, hijo? Bien. Lo siento mucho. Escuché que hubo un incendio. Qué bueno que nadie murió. Muchas gracias. Pensaba ir a visitar a la señora Cadrille. Pero estoy enfadada con ella. Como si no fuéramos amigas. Tendría que haberme dicho. Desde luego me hubiera alegrado. Qué bueno que haya pensado en Ogust para Narin. ¿De qué está hablando? Tranquilo, no estoy diciendo nada malo. ¿Qué dije? Quiero felicitarlos. El Capitán Ogust es un hombre estupendo. Varan, espera. No te metas. Dígame, ¿de qué está hablando? Solo comento lo que vi. Tu madre y el Capitán Ogust. ¿Acaso no sabías nada? Ay, cielos. ¿Dónde están? Jamás me imaginé que tú ignoraras esto. Pero por otro lado, no hay motivo para disgustarse. Bueno, el Capitán es un buen hombre. ¿Dónde están? Estaban en el café hace un momento. Se ven felices como niños. Ruzgar aún lo es. Ah, ya es todo un hombre. Bueno, lo será. Espero que no haya un malentendido. Descuida. Solo lamento haberte hecho pensar de esa manera. ¿Qué significa esto? Dime. Hijo, ¿por qué hablas así? Solo estamos hablando. Madre, dime qué estás haciendo con este hombre tú sola. ¿Qué significa esto? Varan, cálmate, hijo. ¿Cómo se atreve a llamarme, hijo? ¿Qué estás haciendo aquí con mi madre, eh? ¿Qué estás haciendo aquí? Varan, suéltame. Ya, por favor. Dije que te calmes. Varan, tranquilo, responda. ¡Suéltame! ¡Ya, suéltame! ¡Suéltame! ¿Qué estaba haciendo con mi madre? ¿Qué estaba haciendo con mi madre? ¡Vasta! ¡Suéltame! Hijo, lo siento. ¡Oh, Dios mío! ¡Erela, August, perdóname! Lo lamento. ¿De qué hablas? ¿Por qué dices que lo lamentas? Bienvenidos. Muchas gracias. El señor Yamal vino a verte. Le dije que no estaban. Que habían ido a comprar cosas para ruzgar. Regresará después. Eres muy amable. Gracias. ¿Hola? Sí, Maya. ¿Qué? ¿Qué pasó? Muy bien, voy para allá. ¿Qué pasó? Vamos. Por favor, Melek, te encargo a ruzgar. Claro. ¿Qué pasó? Pues no sé, no me dijeron nada. ¡Responda! ¿Qué estaba haciendo con mi madre? ¿Eh? Hermano. Hermano. ¡Es el colmo! ¡Fáltame! ¿Quién te has creído que eres tú? ¡Zerdar! ¡Ya! ¡Quién eres! ¡Ya basta! ¡Zerdar, por favor! ¡Tranquilo, por favor! ¡No se acabaste esa maldita! ¡No vienen! ¡Zerdar! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Baran! ¡Espera! ¡Basta! ¡Mamá, míralo! ¡Está agrediendo a todo el mundo! ¡Cállate! ¡Cállate tú! ¡Ogus, ya váyanse! ¡Sí, Zerdar! ¡Vámonos! ¡Ya será otro día, Baran! ¡Baran! ¡Tío, déjame y me voy! ¡Baran! ¡Cálmate! ¡Vamos a sentarnos! ¿Qué sucedió? En verdad, solo estábamos charlando. ¿Estás bien? No estoy bien. ¡No lo estoy! ¡Baran, espera! ¡Baran! ¡Baran, espera! ¿Por qué me voy a esperar? ¿No los viste? No entiendo cómo fue capaz mi madre de hacerme algo así. Debía haberlo imaginado. Él siempre estaba metido en nuestra casa. No te portes como si hubiera hecho algo malo. Tú también la avergonzaste. ¡Es su culpa! ¿Y qué fue lo que hizo? Solamente estaba hablando con el capitán. No entiendo cómo te atreviste a hacer eso. Porque está casada con mi padre. No puede sentarse con alguien más. ¿Cómo puedes decir algo así? Señora, qué bueno que van a circuncidar a Ruzgar. Seguro que va a ser algo positivo para toda la familia. Quisiera que Murat estuviera. Se sentiría tan orgulloso de su hijo. Cuando Barán fue circuncidado, él estaba tan contento. Y ya no sabía cómo halagarlo. Aún puedo recordar lo contento que estaba Murat. Ebru, estamos hablando sobre el evento de Ruzgar. ¿Narín? ¿Qué te pasa, hija? Ebru, Firat, ¿qué le pasó a Narín? Es un demente y lo defiendes. Según tú, yo lo estaba molestando. Pero, ¿qué me dices ahora de lo que hizo? ¿Te parece que fue correcto? ¡Aba, ya cálmate! No puedo. Ni siquiera sé si Cícerdar está bien. ¿Por qué no le llamas? ¿Con qué cara le voy a llamar? Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Te encuentras bien? ¿Cómo te sientes? No estoy bien. Lo siento. Te llamaré más tarde. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Solo dijo que me llamara después. Voy a arruinar a Varane. Él va a responder por esto. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. No puedo creer esto. No te preocupes por él. Es un pobre loco. No estoy hablando por mí. Desde luego no me preocupo por un chico. Estoy pensando en Narín. ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿A dónde vamos? ¿Podrías decírmelo? ¿A dónde vamos? Dime, ¿a dónde vamos? ¿Qué pasó? ¿Qué más? Varan de nuevo lo arruinó todo ¿Varan qué? ¿Qué hizo? Alguien vio a Narin y al Capitán Oguse juntos Y Varan enloqueció cuando lo supo Fue a agredir al Capitán ¿Narin y el Capitán estaban juntos? Exacto Él hablaba sobre el honor mientras su madre hacía cosas a sus espaldas Ada ¿Qué acaso es mentira? Ellos se veían en secreto Una vecina los vio ¿Ahora dónde está Narin? Firat y mi madre la llevaron a casa Ay, sé, ¿y Varan dónde está? Pues no sé Se me ha echado enfadado ¿Es un mal momento? No, está bien Su madre no me contestó Pensé que habría vuelto ¿Están bien? ¿Qué pasa? Estoy interesado en Narin, señor Kendall Quería que lo supiera Y voy a continuar A pesar de todo ¿Qué dice? ¿De qué habla? Solo quería que lo supiera Buen día Ah, vaya ¿Qué le sucede? ¿De qué habla? Narin, tú eres la única que no estaba haciendo cosas a mis espaldas Continuará